Hola, buenas noches se dice. Hola. ¿Qué pasa? Esto es muy loco. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? Cebolla. Cebolla. ¡Pablo! ¿Por qué toca así? Este es la bola de Villar. Es el amor de Villar. Yo no sabía que Villar tenía la bola ahí. No sé, ¿vos qué querés saber esa cosa? Bueno, Arturo, dice. ¿Vos sabés que hace siempre ese bativo, verdad? Hace siempre así. Arturo, que se le pone duro. ¿Qué te pasa? Un tipo como... ¿Por qué no respeta a Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, ese es bola terapia. Hay más cosas. Ahora, mira. Acá viene... ¡Firma! ¡Bien! Momento histórico. El primero. El primero, ¿eh? El primero es firmar ese. El otro es firmar yo. Ahí está. Ese también, ese también es firmar ese. Ese firma ahí. ¿Ese firma ahí? Sí, ahí. Ese firma ahí. Ese firma también. No, no. ¿Por qué? Pero porque si somos seres humanos. Decirle que te regale su camisa. Y bueno, ese sí. Ahora, ahora ese sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Este viaje va yo porque carísimo. ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. Ese viaje va yo porque carísimo. No, no, cuidado. No, no, no. Yo sé cómo termina esta historia. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina Arturo? Este hay que devolver a... No, yo sé cómo termina. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina Arturo? ¿Cómo termina Arturo? No, te va a ofender. No, no, no. Decirle Arturo por favor. Me voy, ya me voy. ¿Vos pensás que yo iba a vender la camiseta? ¿Vos pensás que yo iba a vender la camiseta? ¿Y por qué dijiste eso? Y todo por... ¡Ah! ¡No Arturo! ¡Este va! ¡Está en quiebra! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Que fue muy fácil! ¿Camisetas con la autografía? ¡Este va! 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 ¡Es una especie de certificado de ahorro! ¡Cuenta! ¡Rápido! ¡Cuenta! ¡Gracias, gracias junto! Álvaro Mora Álvaro Mora Ropa abrigado, esquí gordita, boliviano y una bolsa para su viaje. ¡Ufanda! ¡Lleva para Rusia eso! ¡Pero parece que ese murió capela! ¿Quién? ¡El viaje de... ¡No! ¡En mi cuenta! Después dice Don Carlos, receta para todos los comidas típicos porque quiere adelantar San Juan, dice. ¿Sí? O es Z. Olga, Olga, Olga. ¡Ah! ¡Separada! ¡Repetame, por favor! ¡Pastel matigoso para paraguayo! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Arturo! ¡Arturo Máximo Rubín! ¡Arturo Máximo Rubín! ¡Nunca más no debe nada! ¡Ahorita?! ¡Ay!! ¡Aca! ¡Aca esta en su cuenta! ¡Mirad! ¡Ese! ¿Vos te haces cargo? ¿Qué? Don Asturo no debe nada. Siempre lo mismo. Siempre es un hijo de puta. ¿Qué? ¡Aturito! ¡Aturito! Todavía no llego acá. Y ella tiene cuenta. 12 bombachas para el camino. Un cuarento como este para notar a Toro Rejime. Y un antifaz para seguir robando de la televisión. ¡Sí! ¡Ahí ese! ¡Justo! ¡Justo! 19 camisetas diferentes de la selección. Espera que... Espera que... Con este si no llorame buena. ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ponete ahí! ¡Ponete ahí! ¡Atene lo que viare sí! No debe música triste. Si tenés nomás, si no, ándate a la mierda. 19 camisas diferentes de la selección. 19 guantes de aquero. 19 años de la selección. 118 partidos jugando con la selección paraguaya. Justo Villar tiene su cuenta zarara con Toro Nosotros. A él, Chinchu, solo quiere decir para Justo Villar, gracias Justo por todo lo que hiciste por nuestra selección. ¡Muy bien! ¡Bien, Chinchu! ¡Impresionado! ¡Bien, Chinchu! ¡Ninguno de ustedes! ¡Bien, Chinchu! 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 ¡Bien, Chinchu!